Muy buenos días y bienvenido a tu ayuda Android Review. Hoy traigo la otra de las soluciones de Mophie para recuperar energía con mi Samsung Galaxy S8 Plus de pruebas, la Charge Force Case y la Power Station Mini. Vamos a ello. El Juice Pack de Mophie es una interesante solución para contar con energía extra en tu Galaxy S8 o S8 Plus, pero como alternativa tenemos la Charge Force Case y la Power Station Mini. En el pack se incluye una carcasa compatible con la tecnología de carga inalámbrica QI, cuya superficie exterior está cubierta en su mayor parte por cuero de calidad. En la parte interior la terminación proporciona un tacto aterciopelado, que no arañará la superficie de cristal del teléfono. Se ha impreso el nombre de la marca y destacado el logo correspondiente a carga inalámbrica en color verde. ¿Cómo se inserta el teléfono? Como cualquier otra carcasa, encajando esquinas y sin apenas tardar unos segundos en tenerlo todo listo, al igual que la Juice Pack, el perímetro de esta carcasa levanta apenas un milímetro en el margen superior e inferior, por lo que se podría dejar el terminal boca abajo sobre una superficie plana sin que por eso fuera a dañarse la pantalla. Estamos ante un accesorio, en mi opinión, bastante estilizado, que al aportar más grosor contribuye a un agarre más confortable en el manejo del smartphone. Y precisamente esos milímetros de profundidad contribuirán a proteger todos los elementos que se distribuyen en el amplio orificio de la parte posterior. El sensor de frecuencia cardíaca, el flash, la lente de la cámara dual pixel y el sensor de huea dactilar, este último siendo más operativo gracias a una mejor localización al tacto debido a los límites de la Charge Force Case. Visto de perfil, en el lado inferior están totalmente accesibles tanto el puerto USB-C como la toma de auriculares sin obstruirse ni el micrófono ni el altavoz. En el lado superior, con el 50% de la superficie cubierta por cuero, no hay más que un pequeño orificio que se alinea con el micrófono secundario. Los botones del lado izquierdo de control de unión de sonido y el dedicado a Vixby se pulsan francamente bien. Cabe esperar lo mismo del botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla del lado derecho. ¿Qué le falta a este pack de carga energética y alámbrica? Pues la batería externa de 3.000 mAh de capacidad con cuerpo de plástico de poco menos de 11 cm de largo, poco menos de 6 cm de ancho y poco más de 1 cm de grosor. En una de las caras hay cuatro puntos de goma alargados alrededor de los cuales se encuentran las áreas imantadas para fijar la batería a la carcasa y proceder con la recuperación de energía de la batería del Galaxy S8 de forma efectiva. En uno de los lados está el puerto micro USB para cargar el dispositivo mediante el cable incluido en el paquete de venta, de algo más de 30 cm de longitud de extremo a extremo, mientras que en una de las caras hay un botón que al presionarlo iluminará los indicadores LED contiguos, lo que proporcionará información sobre el nivel de carga, cerca del 25, 50, 75 o del 100%. ¿Cómo se carga el S8? Pues será tan sencillo como en primer lugar dejar que el efecto del imán fije la batería a la parte posterior de la carcasa. El anclaje es tan firme que podemos sujetar el teléfono boca abajo agarrándolo por la batería. Luego hay que mantener pulsado durante un par de segundos el botón de la Power Station Mini para que se inicie el proceso de recuperación de energía de la batería integrada en el teléfono. Lo bueno de esta solución es que no se necesita cable para cargar y se pueden tener los dispositivos sueltos en el bolso o en una bolsa de deporte. Y mejor aún, se puede manejar el Galaxy S8 sin que el proceso de carga resulte incómodo, como lo sería conectando una batería externa de forma más tradicional. Finalmente, ¿qué extra en autonomía se obtiene con la Power Station Mini? Tras varias cargas completas de este accesorio, el máximo que he podido recuperar en capacidad de batería del Galaxy S8 Plus es un 51%. Partiendo de un 0% de nivel de carga, se necesita 1 hora y 45 minutos hasta agotar la Power Station Mini. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que esta solución de Muffin me ha parecido bastante práctica para recuperar energía con nuestro Galaxy S8 o S8 Plus. Ya no solamente cuando lo tenemos en una bolsa de deporte o en un bolso, sino también cuando lo estamos manejando para ver qué sucede en las redes sociales o, por ejemplo, para ver un vídeo de YouTube. En cualquier caso, me gustaría conocer tus impresiones. Así que, como siempre, puedes dejar tu comentario en la sección de comentarios de este vídeo.